¿Qué pasa con los datos de esta jornada? ¿Qué pasa con los datos de esta jornada? ¿Qué pasa con los datos de esta jornada? Tendencia a la baja que se inició hace tres días y que hoy vuelve a ese número en negativo y que es bueno, 39 casos activos menos que ayer en La Rioja. En cuanto a los hospitales, aunque ahora les facilitaré el detalle, tenemos 366 personas, 366 pacientes ingresados, son cuatro más que ayer, pero son tres menos en la unidad de cuidados intensivos, son 28. Insisto, en un instante voy con más detalles sobre esta situación. Además, ayer se descartaron 262 casos, se produjeron, por tanto, 262 PCR negativas. Se realizaron 202 llamadas al teléfono de información 941-29-8333. Recuerden que mañana lunes, aunque sea festivo y tal y como está previsto, el sistema sanitario funcionará, la atención primaria funcionará como si se tratara de un día laborable. También durante la jornada de ayer se produjeron 18 evaluaciones en el servicio online coronavirus.riojasalud.es. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron ayer 41 desplazamientos. Esto quiere decir que desde su puesta en funcionamiento han realizado 3.911 intervenciones, tanto en domicilios como en centros sociosanitarios, residencias de mayores principalmente. El centro de diagnóstico móvil del CIVIR completó ayer 151 pruebas PCR. El centro móvil de Rioja Alta, en Santo Domingo, realizó 76 test y el de Rioja Baja, en Calahorra, realizó 76 test. Además, queríamos destacar y al hilo también de ese dato que les dábamos de las 47 altas epidemiológicas en atención primaria. Queríamos destacarlo especialmente en el día de hoy, en este 12 de abril, porque hoy se celebra el día de la atención primaria. Por ese motivo, nos gustaría subrayar un día más el papel que están realizando los profesionales de los centros de salud y de los consultorios de la comunidad autónoma de la Rioja en esta crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus. Bajo la atención y el seguimiento de los profesionales de estos centros de salud y consultorios, hay ahora mismo 1.236 personas en aislamiento domiciliario y ya se han producido 1.420 altas epidemiológicas, que se han producido un 60%, que son 855, corresponden a altas de pacientes atendidos por atención primaria. La atención primaria, que desde el primer momento cambió su forma de trabajar, pero no sus niveles de asistencia, que siguen siendo los mismos, sino incluso superiores, gracias a un mayor esfuerzo de los profesionales que trabajan en este nivel asistencial. Por eso, además, se han podido reforzar los equipos con todo el personal disponible, contando también con el apoyo de médicos internos residentes de medicina familiar y comunitaria. Repito, es un dato que queríamos resaltar en este 12 de abril, día de la atención primaria. Se ha repetido en varias ocasiones en varias de estas ruedas de prensa esta actuación, la actuación de la atención primaria ha sido fundamental para conseguir que los hospitales de La Rioja no hayan sufrido situaciones de colapso. Y, precisamente, les hablo de la situación de los hospitales esta mañana. A primera hora había 366 personas ingresadas, 338 en planta, 28 en la unidad de cuidados intensivos. En el Hospital General de La Rioja hay ingresados 12 pacientes con COVID. En el Hospital San Pedro hay 257 pacientes ingresados y los 28 mencionados en la unidad de cuidados intensivos. Si recuerdan, hace unos días, creo que en concreto el día 9 de abril, se ha alcanzado en la UCI la cifra de 34 ingresados. Así que, remite esa cifra y esa presión sobre la unidad de cuidados intensivos. En la Fundación Hospital de Calahorra hay 24 pacientes ingresados, 4 de ellos aún sin diagnóstico. Y en la clínica de Los Manzanos hay actualmente 45 pacientes. Además, en el Centro Intermedio de Convalescencia, el CRMF del Ardero, recuerden esa instalación en la que acuden las personas que han recibido la alta clínica por la enfermedad, permanecen asintomáticas, pero acuden a este centro para poder mantener el aislamiento imprescindible y el cumplimiento de la cuarentena. Ahí, como digo, hay ingresadas 38 personas. Estamos ahora mismo, como decimos, en esta segunda etapa y que estamos consiguiendo, podemos decir que estamos consiguiendo doblegar la curva, pero no podemos relajarnos. Hoy el ritmo de contagios es del 3,2% frente al 12,6% que se estaba dando en el momento en que se declaró el estado de alarma, en la primera semana del estado de alarma. Por lo tanto, estamos avanzando en el camino a una nueva normalidad. Muchos aspectos de nuestra forma de vivir van a tener que ser reformulados, pero esta desescalada o regreso gradual a la normalidad tiene un doble objetivo. El seguir protegiendo a la ciudadanía mientras no tengamos una vacuna adecuada y la reconstrucción social y económica. Podemos afirmar que el Gobierno de La Rioja, la Consejería de Salud, está planificando cómo será este deshielo. Y lo vamos a hacer en coordinación con el Gobierno de España. Va a ser un plan escalonado y en función de los progresos en el control de la epidemia. Y en La Rioja les puedo anticipar que el equipo, este equipo, va a estar encabezado por el doctor Lafuente, director del área de salud y por yo mismo, en este caso, para planificar esta fase de desescalada. Y les puedo informar de los tres niveles en que se está trabajando actualmente, que son fundamentalmente en el ámbito epidemiológico, en el ámbito asistencial y también en el ámbito de la investigación. En el primero de ellos, en el ámbito epidemiológico, pues hay varias vías de trabajo. La primera de ellas, podemos informarles de que se están trabajando en aplicaciones informáticas para el control de la situación epidemiológica. Asimismo, otro de los ámbitos en el que se está realizando un esfuerzo de planificación importante es la realización de más pruebas de detección, con los objetivos de conocer el nivel de inmunidad de la sociedad riojana y también de poder controlar el control o esta evolución de la epidemia. Los medios que se utilizan, que son ya muy conocidos por ustedes, son fundamentalmente los test serológicos o los famosos o conocidos como PCRs. Los primeros de ellos, los test serológicos, nos va a permitir conocer la población que se inmune y las pruebas PCR, que son las que se desarrollan fundamentalmente hasta ahora, tenemos el objetivo de alcanzar, realizar estas pruebas al 8% de la población. Seguimos siendo, actualmente, la comunidad autónoma que más pruebas realiza por habitante. En este caso, ya hemos realizado 3.028 pruebas por cada 100.000 habitantes. Y en esta estrategia hemos seguido reforzando el poder realizar este tipo de pruebas en el futuro, fundamentalmente con varias medidas. Algunas de ellas se conocen. Hemos reforzado las unidades móviles, en este caso en Río Javaja, instalando un nuevo punto en Arnedo y otro en Alfaro. Y, además, se ha también instalado un segundo punto en el parking del Cibir, de forma que es mucho más ágil el número de pruebas que se realizan. Se ha duplicado al pasar de un punto a dos. Asimismo, se ha creado, en colaboración con Cruz Roja, un sistema por el cual aquellas personas que no pueden desplazarse con su vehículo a estos lugares, fundamentalmente en Logroño y el área metropolitana, puedan tener este servicio de Cruz Roja para desplazarse a este punto a realizar las pruebas móviles. Por otra parte, les hablaba o les enumeraba otro segundo nivel, en este caso la asistencial, y aquí les podemos informar que el objetivo fundamental es intentar restaurar la capacidad del sistema sanitario para atender otro tipo de patologías, además de los pacientes COVID-19. Es decir, tenemos que intentar recuperar y volver a la normalidad. Hay varios ámbitos de trabajo y, en este caso, vamos a destacar también la actuación en atención primaria, que, además, como bien ha señalado el portavoz, hoy se celebra el Día de Atención Primaria y están teniendo un papel fundamental en esta crisis sanitaria. Como les digo, están teniendo un papel prioritario y lo van a seguir teniendo en esta fase de desescalada. Les voy a exponer algunas de las medidas en las que se está trabajando para la atención primaria. Por ejemplo, se va a crear una herramienta, un instrumento que se conoce como Consejo Sanitario y que va a ser un servicio telefónico de atención no presencial para resolver a los ciudadanos dudas o consultas que se planteen en el ámbito sanitario y que, a la vez, estos profesionales, estos facultativos, va a ser personal de enfermería que va a estar atendiendo este teléfono, se les pueda facilitar el recurso sanitario más adecuado. Por otra parte, también se está trabajando en otras herramientas innovadoras desde el punto de vista de la teleasistencia, a través de la teleconsulta. Aquí, fundamentalmente, se van a trabajar en tres niveles, en el ámbito rural, en el ámbito de la salud mental y también en el seguimiento a pacientes crónicos. Estamos hablando de una consulta virtual entre el profesional y el paciente a través de un equipo informático que el paciente puede ver por su propio móvil o una tablet en los supuestos en que no sea necesaria una exploración física. Estas medidas se van a validar y podrán tener una importancia en el futuro sanitario de nuestra región. Por otra parte, además de atención primaria, como les he dicho, también es importante que en la atención hospitalaria recuperemos el grado de atención de otras patologías y, además de atender a estos pacientes COVID, podamos atender otras patologías que no pueden ser desatendidas dentro de la sociedad. Y, por último, les anunciaba que también se está trabajando desde el punto de vista de la investigación. En este caso, el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja y las unidades de investigación y servicios asistenciales del Sistema Público de Salud de La Rioja trabaja en red con otros centros de investigación biomédica del Estado y también con la Universidad de La Rioja y empresas privadas. Se han presentado numerosos proyectos dentro de una convocatoria del Instituto de Salud Carlos III para obtener financiación y apoyo para desarrollar diversos proyectos en los que ya se está trabajando. Y que les puedo anunciar que estos esfuerzos se van a centrar fundamentalmente en tres aspectos. en la obtención de la vacuna, el desarrollo de los tratamientos adecuados y también en la innovación en aplicaciones tecnológicas, sobre todo para el control de la pandemia. Después de explicarles esta medida, esta planificación de la Consejería de Salud para pasar a esa siguiente fase de deshielo, tengo que recordarles que seguimos en una situación actualmente de confinamiento que tenemos que seguir pidiendo a la sociedad que sea responsable y que continúe en esta situación de aislamiento domiciliario, que se salga lo menos posible de su domicilio, porque lo que hemos contado hasta ahora, las medidas han sido efectivas, el esfuerzo de los riejanos está siendo muy importante, pero se están obteniendo resultados. Y, por lo tanto, para poder llegar a esa fase de desescalado, que será gradual y progresiva, tenemos que continuar, seguir realizando esfuerzos. Les hemos comentado que esta actuación, esta planificación, se está desarrollando siguiendo las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Y les podemos, por ejemplo, informar que ya se ha facilitado al Ministerio una red, un listado de instalaciones, que en su momento pueda albergar a pacientes asintomáticos. Y, asimismo, seguimos incidiendo en las recomendaciones que hasta ahora hemos señalado, y que en esta fase todavía van a ser mucho más importantes, que van a ser unos hábitos sociales para evitar contagios con medidas muy importantes, higiénicas, tanto individuales como colectivas, y también de distanciamiento social. Y, por último, sí que me gustaría seguir agradeciendo a los riejanos su esfuerzo y su colaboración, y, en este caso, también, en el día de hoy, a los profesionales que, como ustedes saben, durante esta Semana Santa han estado trabajando, siguen y continúan cuidando a los riejanos, y debemos agradecerles este esfuerzo. En especial, hoy, a los profesionales de atención primaria que están atendiendo a tres de cada cuatro pacientes COVID-19. A todos ellos, y, sobre todo, a todos los riejanos, debemos agradecer este esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.